Unidos y con determinación, con el trabajo coordinado permanente entre la Federación, el Estado y los municipios, y con la participación de la sociedad, le devolveremos la paz y el Progreso a Michoacán, destacó el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. He funcionado como grupo de coordinación más de 80 veces y de manera puntual, esas sesiones las presido yo de manera personal, así como las que hacemos de manera regional en los municipios con mayores riesgos, como lo hemos hecho en varios de las zonas de la Hacienda y el Bajío, Uruapan, Apachingán, Lázaro Cárdenas, por destacar de manera puntual algunos, Zamora, Zitácuaro, entre otros, buscando también la articulación con las autoridades en el ámbito municipal. Los resultados en las estadísticas son muy fríos y allí están.